Muy buenas gente, en el día de hoy les vengo a presentar los 20 mejores addons de Minecraft Lo que sinceramente cambiara tu mundo survival Y recuerda activar los modos de juego experimental Y los trucos para que te funcionen correctamente Y te pediría un montón que te suscribieras a este canal Ya que el 80% de las personas que ven mis videos no están suscritos Así que que esperas, suscríbete Y si no sabes como instalar los mods de la pagina de la descripción Te mostraré un pequeño tutorial Para instalar los mods debemos que dirigirlos a la Play Store Y escribir MCPDL, si, igual como la pagina Y listo, ya solo tendrás que descargar la aplicación Y ya tendrás todos los mods a tu disposición Y si entramos en la aplicación Podemos ver que aquí están todos los mods que tendrás a tu disposición Realmente actualizados Y luego, si viste un video mío y te interesó algún mod Pues solo tendrás que dirigirte a la pagina Y luego copiar el texto del mod Solo es así, de simple Solo tendrás que copiarlo Luego dirigirte en el apartado de búsqueda Y copiar el texto Y listo, ya tendrás todos los mods completamente gratis Y como podemos ver, está igualito como en la pagina Dice toda la información del mod Las imágenes que se presenta Y bueno, ya solo para descargarlo Solo tendrás que apretar en el botoncito de descargas Y listo, como podemos ver Tendremos el mod completamente gratis Ahora solo tendrás que descargarlo Y te dirigirá a unos dos anuncios Y ya solo eso Ya conseguirás todos los mods completamente gratis Y ahora como podemos ver Ya se descargó Y luego solo dirigirte de nuevo en el apartado de descargas Y seleccionar la Minecraft Y listo, ya tendrás el mod completamente gratis Y mi gente, la razón que no pude subir videos la otra semana Es que el video que andaba haciendo Me andaba consumiendo bastante Y es la razón que no estaba subiendo videos Y aún así, ese video va a tardar bastante tiempo más Ya que con todas las ideas que me pusieron Es que es demasiado Pero aún así, les traigo los mods actualizados de la 1.20 Para que no se quedan sin videos Y los mods actualizados Y pues mi gente, sin más que decir ¡Pues iniciemos! Puesto número 20 Mutant Creators Es un addon que te añade nuevos mutantes A nuestro Minecraft Bedlock Y en total hay 21 mutantes Cada uno de estos mutantes tendrá nuevas habilidades Como el que sería el Golem de Nieve Mutante Que mandará bloques de hielo Que hará daño a los enemigos o a ti Y luego veremos el Enderman Mutante Este tendrá la habilidad de lanzar bloques Y venger ser un clon para confundir a los demás Es uno de los más poderosos de este addon Y solo quería decirles que este addon es demasiado largo Pero les dejaré el link del mod en la descripción Junto a los detalles de los demás mobs En fin, pasemos con el Puesto número 19 World Animals Es un addon que te estará enfocando en agregarnos Una variedad de nuevos animales Ítems y armaduras Comida y muchas cosas Los animales de este complemento La mayoría son agresivos Y entre otros se pueden domesticar para defenderse Este addon es muy adecuado Para agregar más diversidad en tu mundo En fin, pasemos con el Número 18 Perspective Mod es un addon ideal para ti Ya que te estará agregando el botón F5 A tu Minecraft Bedlock Bueno, es algo similar En fin, si nos dirigimos en el chat Y escribimos Function F5 en el chat Te estará cambiando la perspectiva de tu juego Sin necesidad de irte a los ajustes Es una herramienta demasiado rápido Para cambiar la perspectiva Luego veremos el Puesto número 17 Rions Glow Green Arts Es un addon que estará agregando Luminiscencia a los minerales Para que sea mucho más fácil Encontrarlo en los minerales Y además, si nos fijamos bien Agregará más brillo a los minerales Para que se puedan ver Un poco más bien Y lo bueno es que es compatible Con los demás addons Y con otro paquete de texturas Y también tenemos el Puesto número 16 Mob Bracelet Es un addon que te añade Un brazalete Que permitirá Transformarnos en los mobs De nuestro juego Aquí verás el crafteo del brazalete Y para conseguir la alma Del medio Solo tendrás que dirigirte En un horno Y colocar la arena de almas Y te dará este ítem Y ya después Lo que tendrás que hacer Es colocar en tu brazo El brazalete Y tendrás que eliminar El mob que desees Y luego aparecerá La interfaz en el brazalete Y solo deberás que apretarle Y listo Te estarás transformando En el mob Disfruta Este grandioso addon Es demasiado divertido Y uno pues Pasemos con el Puesto número 15 Backpack Plus Este addon Te estará añadiendo Nuevas mochilas Para añadir más espacio En tu inventario Hay en total Tres mochilas La pequeña La mediana Y la grande Y te diriges A la mesa De crafteo Encontrarás Todos los crafteos Es un addon Muy increíble Para guardar Tu inventario En fin Pasemos con el Puesto número 14 Block Armor Es un addon Que agrega Armaduras De todos los bloques Del juego Incluidos Los de la 1.20 Y algunas De estas armaduras Tienen diferentes habilidades Y estas armaduras Tienen las texturas De los bloques Bueno no hay tanta especificación En este addon Solo añade armaduras De los bloques Pero si esta bastante Increible Y pues pasemos Con el Puesto número 13 More TNT Es un addon Bastante increíble Ya que añade Nuevas TNTs Con habilidades Únicas Es un addon Bastante épico Si quieres causar Destrucción En tu mundo En fin Pasemos Con el Puesto número 12 Desenchanted Table Es un addon Que te estará añadiendo Una nueva mesa Desencantadora Que su crafteo Sería este Y para esta mesa Primero lo que deberás Que hacer Es poner el equipo O el libro Para desencantar Y luego colocar Los libros Alrededor Y por último Deberás agregar Un fragmento De amatista Y listo Se te estará desencantando Es un addon Bastante épico Puesto número 11 Te gustaría tener Una cámara Con temática Como de una selfie Pues este lado Un cámara selfie Puede lograr esto Pues con estos dos Ítems Con temática De perlas Están haciendo esto Con la perla azul Start Al momento De apretarle A la pantalla Y como podemos ver Se estará ajustando La pantalla Como selfie Y podemos hacer Todo lo que queramos Y si quieres salirte De esta cámara Solo tendrás que utilizar La perla roja Y apretarle La pantalla Y listo Ya volverás A la pantalla De antes Sigo todo Y pasemos Con el Puesto número 10 En Bistructure Es un addon Que agrega Nuevas estructuras A cada bioma Del juego Este complemento Agrega Más de 30 Estructuras simples Pero realmente Interesantes Este addon Tiene mazmorras Torres Y algunas Tienen menor Probabilidad De aparecer Realmente Es un addon Que agrega Una gran diversidad Y pues pasemos Con el Puesto Número 9 Estar frustrado Del nuevo cambio De la nederita De la 1.20 De agregar La plantilla De mejora Pues yo te traigo La solución Ya que este addon Cambia la forma De como agregarle A la nederita A las cosas De diamante Ya que ya no necesitas De ponerle la plantilla Y solo es eso No hay nada más Pues en fin Pasemos Con el Puesto Número 8 Terrors Lucky Block Es un complemento Que introduce Bloques De la suerte Con temática De diamantes Esmeralda Oro En todo tu mundo Los Lucky Blocks Aparecerán En todo tu mundo En diferentes Estructuras Y los Lucky Blocks Tendrán Diferentes Eventos Aleatorios Disfruta Este grandioso Addon Es demasiado Divertido Y pasemos Con el Puesto Número 7 Simple Animación Este addon Estará agregando Dos animaciones Muy simples Pero si generan Un gran cambio El chat Este signo De exclamación Sit Y te estará colocando En una posición De sentado Y ahora Si colocas El comando De exclamación Ahí Te estará colocando En una posición En acostado Y solo es eso Es un addon Bastante simple Pero Pasemos Con el Puesto Número 6 Natural Structural De redon Este complemento Agrega Pequeños Toques Al mundo De Minecraft Como Palos Y arbustos En el suelo Nuevos Captos Items Que suman Diversidad A tu mundo Es un addon Perfecto Para añadir Diversidad Natural Y pasemos Con el Puesto Número 5 Poyers Bedrock Es un Ultra Addon Que agrega Mayor Jugabilidad General Al juego Están Están Agregando Estructuras Jefes Bloques Elementos Mobs Estructuras Biomas Y sistemas Que agrega Una mayor Jugabilidad General Este es un addon Demasiado Perfecto Que cambia Relativamente Tu mundo Y pues Pasemos Con el Puesto Número 4 Improved Toots 3D Bueno Este no es un addon Sino una textura Pero cambia Demasiado Ya que las herramientas De tu mundo Tendrán La apariencia Bastante Increible Con temática De 3D Y combinándolo Con un addon Es demasiado Indicado Para crear Una nueva Experiencia En fin Pasemos Con el Puesto Número 3 Spider Versus Skin Pack Te gustaría Tener las skins De los Spider Mans Incluyendo Los de la Nueva Película Pues Estás En el Complemento Perfecto Ya que Cuando Descarguemos La Skin Pack Y nos Dirigimos En el Vestidor Pues Como Podemos Ver Tendremos Todas Las Aparencias De la Película De Spider Man Es Realmente Increible Y Bueno Pasemos Con el Puesto Número 2 The Wild Environment Es Un addon Que Agrega Nueva Habitación Simple Pero Interesante Ya que En el Suelo O En el Subsuelo Aparecerán Diferentes Ambientación De Bloques O Nuevas Plantas La Verdad Es Un addon Que Agrega Bastante Ambientación En fin Pasemos Con El Puesto Número 1 Medifolaje Addon Es Un addon Que Hace Un Rediseño A Todas Las Plantas Del Juego Ya Se Como Las Hojas Tiene Un Diseño 3D Y Con 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 Hojitas Cayendo Y El Césped Agrega Nuevos Diseños Bastante Increíbles Y El Martí Unos Diseños Bastante Épicos Es Un addon Perfecto Que Modifica Las Plantas Del Juego Bueno Si Ligaste En Esta Parte Del Vídeo Te Pediría De Corazón Que Te Suscribieras Al Canal Realmente Te Lo Agradecería Un Montón Y Me Despido Yo Soy Lalo Craft Y Nos Vemos En Un Siguiente Vídeo Chau 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 Chau